Les saludo a Priscila Pérez y desde la redacción de la prensa les presento un resumen de las principales informaciones que publica la prensa este 18 de junio. La Concertación Nacional para el Desarrollo instalará el próximo lunes 20 de junio. Las mesas se trabajó para discutir los ejes definidos y sugeridos por la Comisión Especial de Consultas de Reformas a la Constitución. En panorama, antérese de cuántas y qué tipo de propuestas se tienen para comenzar las consultas. En la sección de Economía y Negocios se encontrará un análisis sobre el informe que publicó esta semana el Banco de Inversión japonés, en el que manifiesta preocupación por el manejo de las finanzas en Panamá. El análisis cuestiona las contrataciones, llave en mano, los cambios a las leyes de responsabilidad fiscal y advierte de la creciente tensión política. El agua radiactiva acumulada en los reactores de la central nuclear japonesa, dañada en marzo por un terremoto y posterior tsunami, se comenzó a limpiar tras varios problemas técnicos que retrasaron la operación. Las autoridades advirtieron que enormes piscinas de agua radiactiva corrían el riesgo de desbordarse al mar en un plazo de una semana, a menos que el agua fuera tratada y drenada. La arena Roberto Durán será el escenario para la batalla en la que Anselmo Chemito Moreno y el venezolano Lorenzo Parra se disputarán ese viernes el título mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. El deporte desconozca todo lo que ocurrió en este combate y quién se llevó el premio de esta categoría. Cerca de 45 días de filmación se requirieron para poner fin al proceso de grabación de la cinta La Ruta de la Luna, coproducida por Panamá y Ecuador. En Vivir Más busca un reportaje sobre la producción de esta película. Para ser informado de todo lo que ocurre en el país, busca la prensa, el diario libre de Panamá.